hola qué tal mi amigo y mi amiga hoy tenemos un capítulo más de poder de la palabra de Dios y hoy quiero compartir con vosotros este versículo que habla en nuestro interior dice así en primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 dice así como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia sino que así como aquel que os llamó es santo así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santo porque yo soy santo preste atención con respecto a este versículo porque nos enseña una cosa que tenemos que ser como hijos obedientes que no nos tenemos que conformar conforme a las cosas que antes hacíamos y no hablo conformarnos con respecto al pecado respecto a eso sino a veces nuestros pensamientos se van mucho más allá a veces nuestra confianza en Dios se desvanece en medio de los problemas porque pensamos en cosas que antes éramos y hoy en la verdad cuando empezamos a creer en Cristo tenemos las oportunidades porque él está con nosotros cuando usted empieza a tener la razón y empieza a usar el razonamiento para entregarse rendirse al Señor no nos que no nos podemos conformar al deseo que antes teníamos antes pensábamos que todo lo que hacíamos estaba bien y por esas causas y por esa razón también venían con nosotros las consecuencias no podemos pensar como antes pensábamos hoy por día si usted cree en el Señor usted no está solo usted no está solo el Señor está con usted y por esa causa y por esa razón usted no puede conformarse a los pensamientos de antes el decir para usted yo estoy sola yo no consigo yo no puedo yo no venceré eso son cosas de antes por eso Cristo nos llama que nosotros nosotros vengamos a vivir en una vida de santidad en la cual nosotros pensemos el Señor es mi Dios el Señor es mi refugio el Señor es mi fortaleza cuando nosotros hablamos con respecto a ser santos porque él es santo él miraba al Padre el Señor Jesús tenía sus ojos puestos en el Padre y eso es lo que nosotros queremos que usted venga a comprender cuando nuestros ojos están en el Padre entonces tenemos cuidado de cómo andamos tenemos cuidado de que lo que hablamos sobre todas las cosas el Señor viene a darnos la libertad a la fuerza la condición para vencer las dificultades y los problemas por esa razón yo quiero que usted escucha ahora el relato de Rosa Silva porque ella se encontraba en una situación difícil antes de encontrar el centro de ayuda pero cuando ella se dio cuenta y comprendió el hecho de encontrar a Dios y poner en su vida la palabra de Dios comprendió que todo era posible a tal punto de entender que el Espíritu Santo y entregar su vida a Dios era lo que ella tenía que hacer preste atención a este relato y ya volvemos para hacer la oración por usted que está escuchando este audio mi nombre es Rosa Silva y antes de llegar al centro de ayuda mi vida estuvo completamente destruida nosotros teníamos problemas con mi esposo cuando empezamos a vivir juntos y fuimos padres muy jóvenes también nosotros nos agredíamos mucho verbalmente físicamente hubo infidelidades yo llegué a ser una situación depresiva en el cual yo sentía muy sola no tenía familia cerca lloraba mucho no dormía había bajado mucho de peso tenía pensamiento de suicidio quería acabar con toda la situación que estaba en mi hogar no también intenté este matar a mi esposo porque todo el odio que yo sentía yo quería este pasarlo para él porque yo quería que él sienta todo ese dolor que yo que yo estaba sintiendo no aparte de mi vida familiar con mi hija mi hija también sufrió mucho de de pesadillas insonios veía muchos bultos entonces eso hacía que nosotros no teníamos paz en la vida económica también dependíamos mucho de mi padre hemos profesionales pero no nos alcanzaba vivíamos siempre llamando a mis papás para que nos preste teníamos deuda en el banco y todo era aparte de los préstamos no nos alcanzaba igual porque todo era para pagar cuentas y nosotros en casa no teníamos absolutamente nada en mi vida interior en interior yo era una mujer muy vacía agresiva por los tantos problemas que yo tenía yo absorbía todo eso y yo quise quitarme la vida también no intenté muchas veces tirarme el puente tomar pastillas pero no llegué a concretizar eso pues también por el miedo eso provocó que yo cometa eso de querer no quitar la vida a él porque tiene mucho odio lo odiaba mucho de todas las cosas que él hacía con conmigo con mi hija no yo intenté este matarlo no con un cuchillo porque yo ya no aguantaba yo ya no soportaba esta situación entonces yo quería que él sufra lo mismo que yo estaba sufriendo que mi hija estaba sufriendo no y bueno no llegué a concretizar eso pero fue un momento que él llegó a odiarme mucho más llegó a detestar me llegó a querer salir de casa y por ese motivo también fue que nosotros nos separamos seis meses participando de las reuniones y se me empecé a hacer mis tratamientos entonces empecé a ver los cambios primero en mí los cambios fueron en mí empecé yo a no sentirme sola la depresión empezó a cambiar esa depresión que yo sentía de pensamiento de suicidio pensamiento de muerte se acabaron totalmente empecé a querer a vivir a transformar mi vida entonces eso fue algo maravilloso que acontecido en mi felicidad pude descansar pude tener paz y empezó a ver ese cambio también mi esposo él vio ese cambio que yo era muy diferente y él empezó también a seguir conmigo en las reuniones a seguir el tratamiento y él ahora él actualmente es un hombre cambiado no es nada agresivo es un muy cariñoso es un hombre que realmente se dedica a su familia empezamos a cambiar totalmente no mi hija ya no está con pesadillas y uno ve bultos una niña quedarme tranquila que es sana no hay enfermedades y nada de esas cosas no económicamente igual no empezamos a dejar de depender de nuestro padre empezamos a formar nuestra empresa donde tenemos ingenieros arquitectos entonces son empezó a cambiar todo en mi interior es una mujer muy feliz una mujer transformada de carácter de un carácter diferente todo empezó a ser transformado de adentro para afuera no hoy día es soy feliz mi familia feliz todo fue cambiado las personas que viven a nuestro alrededor con nuestra otra familia nuestros padres vieron esos cambios no y ellos realmente también hicieron a venir también mis padres los los padres de él entonces todo fue totalmente transformado rosa silva venció todas las adversidades cuando ella se dio cuenta que necesitaba de dios y no de una forma de creencia sino de una forma de entrega por esa causa mi amigo mi amigo usted que está escuchando este audio entregue su vida para dios yo quiero hacer una oración por todos ustedes que dice pastor me hace falta fuerzas fuerzas para encontrar de dios por eso invito a usted a unirse conmigo a esta oración y si usted cree tenga seguridad de que dios va a ayudar a fortalecer y él va a guiar sus pasos para usted encontrar lo que ella lo que rosa encontró a través de la fe si usted cree cierra tus ojos y entremos en oración padre amado señor y dios mío poderoso glorioso santo y magnífico yo quiero ahora en este momento presentarme ante ti e interceder a través y a favor de la vida de esta persona que está escuchando este audio quiero pedirte mi padre que tú vengas a fortalecer sus pensamientos fortalece su mente fortalece mi dios su interior si existen personas que están pasando por dificultades por guerras circunstancias en la familia en la salud circunstancias con los seres queridos toca en cada uno de ellos para darle fortaleza darle vida mi amiga mi amigo donde usted esté no importa la forma que usted usted esté el señor en este momento va a darte fortaleza vida el señor te da la oportunidad de recomenzar el señor te da la oportunidad de vencer él te llena de la fuerza si usted cree reciba el perdón reciba la fortaleza reciba el despertar para su alma porque él quiere darle a usted libertad reciba en este momento la fuerza de dios para su vida en el nombre de jesús incline levante su cabeza para los cielos y reciba la paz del señor y si usted cree diga que así sea y así sea mi amiga tenga seguridad que así como rosa encontró esa paz cuando ella se acercó al centro de ayuda cuando ella fue cuando buscó la dirección de dios y todo cambió también puede cambiar por eso no pierda tiempo acércate al centro de ayuda más cercano y a través de la fe a través de dios y por medio de la palabra de dios usted va a encontrar esa paz que dios les bendiga abundantemente y nos vemos en otro capítulo del poder de la palabra de dios y y y y y y y